Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios. Podés escucharnos en vivo, informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video. Búscala y bajate la aplicación Ecomedios. Aquí y ahora Producciones presenta Hablemos de Salud. Hablemos de Salud. 28 años al servicio de la medicina preventiva. Hablemos de Salud. Conducción y producción a cargo de la periodista médica Ana María Forte. Columnista Doctor Mariano Favaloro. Locución Oscar Di Profio. Hablemos de Salud por Ecomedios AM1220. El campo como motor de nuestra economía. Y los trabajadores rurales como sus protagonistas. UATRE. Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores. 70 años con los pies en la tierra. Hola, hola. ¿Qué tal? ¿Cómo tal? De las manos de Salud. 3. 5. 6. 7. 10. 12. 12. Hola, hola. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Soy Ana María y los invito a esta nueva emisión de Hablemos de Salud. Realmente, bueno, feliz de poder hacer lo que me gusta y divulgarlo, que eso es lo principal. Sabemos que la mayoría de las enfermedades las podemos llegar a detectar a tiempo, a prevenir. La prevención es la columna vertebral desde hace 28 años de nuestro programa, tanto de radio como de TV. Les comento que los invitados de lujo, hermosos seres humanos, buenos transmisores, que es lo que se necesita, ¿no es cierto?, para poder trascender, para poder seguir en espacios que, bueno, no es un espacio, digamos, no estamos en Radio Mitre, no estamos en Canal 13, pero es tan difícil hoy en día mantenerse, ¿no es cierto?, en una radio, en un medio de comunicación. Sabemos que el país pasó por, como siempre, ¿no es cierto?, de crisis en crisis. Y lo primero que se recorta es la publicidad, que mal, ¿no es cierto?, porque se dice que haya cosas más importantes. Pero yo siempre digo, si tenemos algo y no lo ponemos en la vidriera, no lo vendemos. Bueno, mi mayor orgullo es realmente los profesionales que pasan por el programa elegidos desde hace muchísimos años. Hay un staff de aproximadamente 800 profesionales, aunque ustedes no lo crean. Saben perfectamente que salí 10 años desde el Garrahan, 10 años desde el Santoyani, Eva Perón de San Martín, etcétera, etcétera, muchísimas. Bueno, les comento, como seguramente quieren saber ustedes, los profesionales que hoy nos visitan. Estamos con el doctor Mariano Favaloro, cirujano cardiovascular, ser humano de lujo y profesional igual. Con él hace 17 años, que es columnista de nuestro programa, y va a hablar acerca de la diabetes, porque hoy es el Día Internacional de la Diabetes. También nos visita el doctor César Crespi, médico especialista en clínica médica y hepatólogo, referente del Programa Provincial de Enfermedades Raras del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, y coordinador del Centro de Referencias en Enfermedades Raras y de Dificultoso Diagnóstico del Hospital San Juan de Dios de la Plata. Nos va a contar cómo se está trabajando dentro del hospital y si realmente las enfermedades raras están teniendo el lugar que se merecen, porque ninguno estamos libres. También nos visita el doctor Ricardo Rojas, nuevito en nuestra staff, médico especialista en diagnóstico por imágenes y director médico de diagnóstico Rojas. Nos va a hablar de algo muy importante para la mujer, cómo es cómo se puede detectar a tiempo un cáncer de mama. Y también nos visita, perdón, no, hoy no. Se terminaron. Tengo un médico de más, entonces, para el próximo programa, un gran amigo, el doctor Galimberti, que va a venir a hablar de cáncer, de problemas de piel, ¿no es cierto? Bien, y ya le doy los muy buenos días al doctor Mariano Favaloro. Buenos días, Ana, ¿qué tal? Muy bien, un gusto, como siempre, tenerte en el programa, sos parte del programa, ya, bueno, ¿qué más puedo decirte? Hoy tenemos sol, calor, y creo que posiblemente va a ser el primer día que va a superar los 30 grados después de pasar el invierno acá en la Argentina. Bien, bien, bárbaro. Contanos acerca del tema, Mariano. El tema del diabetes, un tema que está más que nunca en la picota, en el culmen de los intereses, no sólo de los países, de la población mundial, sino de las autoridades mundiales de salud. ¿Por qué? Porque es parte integrante de un síndrome que se llama síndrome metabólico, que es justamente la consecuencia del problema que tenemos hoy día, que la gente come comida muy rica en grasas, en sales y en azúcares, no hace actividad física y, por lo tanto, aumenta de peso. Ese aumento de peso trae la obesidad. Y atrás de la obesidad viene con todo el paquete atadito y tenemos los tres factores de riesgo más importantes de la arteriosclerosis. No sólo de la arteriosclerosis, sino de muchas otras enfermedades, que son la diabetes, la hipertensión arterial y la dislipemia. O sea, el colesterol elevado, como la gente lo indica, lo que pasa es que no es sólo el colesterol, sino que hay muchos otros integrantes de la dislipemia. Hay uno que no está muy conocido públicamente, así que son los triglicéridos y que, por ejemplo, cuando suben los triglicéridos, generalmente sube la PCR, o sea, la proteína C reactiva, entre los dos hace una combinación que inflama las arterias. Si inflama las arterias quiere decir que la pared de la arteria, lo que es adentro de la pared de las arterias, se desata un proceso de intercambio de grasas con leucocitos y plaquetas y crece la placa arteriosclerótica que va a obstruir y tapar esas arterias. Entonces, por eso es muy importante esto que digo, porque ese proceso inflamatorio es lo que hace progresar a pasos agigantados en esos momentos la placa arteriosclerótica que tapa las arterias, o sea, la arteriosclerosis. Tenemos dos tipos de diabetes, la 1 y la 2. ¿Cuál es la más peligrosa y la más común? Las dos son peligrosas. Uno porque generalmente se presenta en la juventud, en los primeros años de vida o juventud, y es peligrosa justamente porque tiene toda una vida para ejercer el efecto del etéreo que hace sobre todo el organismo, sobre todo sobre las arterias, la diabetes. Y la otra también es tan peligrosa como la 1, la diabetes 2, que es la diabetes del adulto, que parece que a lo mejor tendría algún factor genético, pero lo que tiene factor directo también es lo que yo mencioné, la obesidad con diabetes, hipertensión, ¿no es cierto?, y dislipemia. Entonces, esa es la diabetes que está bien peligrosa porque generalmente muchas personas que no hacen consultas periódicas con ningún profesional médico o de la salud, pasan muchos años sin darse cuenta que tienen diabetes. Y entonces, como yo digo, la diabetes va corroyendo las arterias y va haciendo un efecto del etéreo, silencioso, y cuando la diagnosticamos, porque a lo mejor tiene síntomas, pero los síntomas que muchas veces obligan al paciente a consultar, es porque ya está desmadrada la diabetes, cuando tienen glucemias elevadas en todo momento, entonces comen mucho, orinan mucho y toman muchísima agua justamente porque la glucosa se lleva el agua por el riñón. Y bueno, esos son efectos medios tardíos de la diabetes. También tenemos que tener en cuenta, al igual que la presión arterial, que la presión arterial en las enfermedades poco frecuentes puede llegar a ser una enfermedad y no un síntoma, que lo hablamos más de una vez, al igual que la diabetes. Hay familias que tienen fiebre mediterránea familiar, que son provenientes de España, Italia e Israel, donde es moneda corriente tener fiebre mediterránea familiar. Sabemos que somos un crisol de razas y que la mayoría venimos de españoles, italianos, y bueno, se puede dar, se puede dar. Así es, también tenemos enfermedades raras y la hipertensión se ve en algunas enfermedades raras, entre ellas la fiebre mediterránea, pero tiene una característica muy especial que es extremadamente variable durante el día y muy poco controlable, porque responde a un proceso inflamatorio y si no controlamos el proceso inflamatorio, los efectos también son difíciles de controlar. Y hay personas que se mueren de un pico hipertensivo y la familia piensa que no tomó la pastillita, que comía con sal. Y de generación en generación van arrastrando, por ejemplo, fiebre mediterránea familiar, hasta que a una persona de una de las generaciones se la detectan o la detecta la persona. Claro, eso es lo que pasa que es porque no fueron diagnosticados en ningún momento, que tenían picos de hipertensión, etcétera, etcétera. Que no tiene la culpa la paciente ni el médico, porque la paciente no puede saber que existe una enfermedad rara y el médico tampoco. Por eso hoy día se están difundiendo las enfermedades raras. Exacto. Para que poner en la cabeza de los médicos, cuando tengo un paciente raro que tiene cosas que no pegan con nada, que no condicen con nada y son muy raras, ese paciente debe tener alguna enfermedad rara y hay que empezar a estudiarlo de otra manera. O por ejemplo un síntoma tan importante como es una hipertensión, que no es nada raro, y entonces el médico lo que hace es lo que aprendió en los libros, vamos a mandarle el alapril o cualquier medicamento para bajar la presión. Entonces yo lo entendí después de un año de terapia de paciente, no con profesional. Eso está bien, porque vos tenés el diagnóstico de hipertensión y tenés que tratar la hipertensión. Lo que vos vas al fondo de que como no está hecho el diagnóstico de la enfermedad de base, es difícil tratarla. Lógico. Eso ya lo sabemos. No, no, no lo sabemos, lo sabemos vos y yo. Yo porque fui la que me descubrí la enfermedad y vos el que me mandaste con el nombre de la enfermedad a hacerme el genético. Pero la mayoría de los pacientes que tienen hipertensión arterial mueren de un pico hipertensivo si tienen fiebre mediterránea familiar. Como mi abuelo, mi bisabuelo y mi padre. Y seguía yo en la lista porque vos me tratabas. Yo agradezco a los médicos todo lo que están haciendo, difundiendo las enfermedades raras, pero la realidad es esta. Vas a la muerte con no sé cuántos miligramos de los sartán encima. Bien. ¿Redondeamos la diabetes? Lo más importante es la prevención. Es la prevención. Entonces. Vamos a redondearlo, Mariano Favaloro. Para redondearlo. Atacar la obesidad. Porque si uno ataca la obesidad, todo lo demás viene en beneficio. ¿Qué quiere decir esto? Comer menos. Comer menos es decir mantener un peso saludable. Un índice de masa corporal entre 20 y 25. El profesional sabe bien lo que es esto y hay que mantenerse en ese nivel. Y el que no profesional, ¿cómo lo sabe? Tomándose el peso y sabiendo que tiene que estar en un peso entre cierto rango, que la relación entre la altura y el peso tiene un índice de masa corporal. Bien. Que tiene que estar entre el coeficiente 20 y 25. Bien. ¿No es cierto? Y entonces, después, esto está asociado a la actividad física. O sea, comer menos, comer de forma saludable la famosa dieta mediterránea, que tiene más productos naturales, frutas, verduras. Y no es no comer cosas dulces. Se pueden comer cosas dulces. Si uno quiere martillarse el dedo, puede comer todo amargo. Pero eso no le va a solucionar el problema si se come 10 kilos por día de lo que sea amargo. El problema es la cantidad. Y hay que estar siempre atento a esto, porque siempre el que tuvo obesidad tiene memoria cerebral de obesidad y siempre va a tener tendencia a volver a ingerir exceso de alimentos y a subir de peso. Y finalmente, digo, esto hay que tomarlo en serio, porque es un problema, como dije al principio, sanitario mundial. Hoy día, acá en la Argentina y en la mayoría de los lugares del mundo, países desarrollados y subdesarrollados también, hay más o menos un 10% de la población diabética, que requiere mucho tratamiento especializado. Y se calcula que si seguimos en este tren de seguir con gente cada vez más obesa, y no tomamos en serio este control del peso y de la alimentación, se calcula que para el 2050 va a haber por lo menos un 30% de población mundial diabética. Un verdadero terremoto mundial de salud. Perfecto. Después, hacia el final del programa, vamos a tener unos minutitos para que si algo quedó, lo podamos recrear. Bueno, cómo no. Vamos a continuar con una pequeña pausa. Adelante, por favor. Señor empresario o profesional de la salud, la difusión de su producto o servicio a través de nuestro programa es el medio más eficaz para acceder al público. Comuníquese con el Departamento de Publicidad. 154-989-0420 Descubrí tu vocación docente. Elegí a enseñar es un programa para que estudiantes de los últimos años de secundaria conozcan el mundo de la docencia. Más información en buenosaires.gov.ar barra educación. Buenos Aires Ciudad. Vamos, Buenos Aires. Buenos Aires. Y continuamos con Abremos de Salud. Ya estamos con un gran amigo, el doctor César Crespi. Ya lo presenté. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Anita? ¿Todo bien? Todo bien. La verdad que un gusto tenerte en el programa. Y bueno, para hablar de un tema tan importante y que necesita divulgación y que los medios no le dan divulgación. Pero los medios no le dan divulgación porque los medios desconocen la enfermedad. ¿Está? Que existen enfermedades raras. Y si las personas o las asociaciones o las federaciones o las fundaciones no se ocupan de intentar salir a los medios aunque les cierren las puertas, hay que lograrlo. Porque todo lo que pasa por radio, televisión o redes sociales llega a la gente. Y si nos callamos la boca, seguimos en la clandestinidad. Y es tan importante, ¿no es cierto? Y vos tenés, estás en el hospital, contanos. Sí, como ya sabés, Anita, yo trabajo en el San Juan, en el San Juan de Dios, que fue donde, en realidad, comencé en el hospital San Martín, que fue donde me formé, armando un pequeño grupo de residentes que nos juntábamos a discutir las temáticas. ¿En el San Martín de dónde? De La Plata también. De La Plata. De San Martín de La Plata. Y después ahí no hubo un éxito como para formar algo. Y cuando nos fuimos al San Juan de Dios en el 2011, creamos el servicio de clínica médica en el 2010, perdón. Y en el 2011, el consultorio de enfermedades raras, que después le pusimos el nombre de centro de referencia en enfermedades raras y dificultoso diagnóstico. Porque nos dábamos cuenta, yo me daba cuenta de que venían pacientes, no solo con la etiqueta que de una enfermedad que a veces habría que revisar el diagnóstico, sino con muchos años de síntomas, meses o años. La paciente que más vimos tenía 37 años de síntomas sin un diagnóstico. Entonces a esas enfermedades fue a las que le inventé el nombre de enfermedades de dificultoso diagnóstico, ya que dentro de ese grupo podría haber una enfermedad rara o no. Porque esto digamos que era casi igual de frecuente que el paciente que consulta con, no sé, tengo síndrome de Lerdanlos o tengo neurofibromatosis y necesito que me sigan integralmente, por ejemplo. Pero a otros pacientes que venían con síntomas, no sé, cardiovasculares, oculares, piel, y no tenían un diagnóstico exacto, y eso era prácticamente la mitad de los pacientes. Entonces, por eso le puse raras y dificultoso diagnóstico, por esta área que me pareció que era importante y que a veces diagnosticamos enfermedades raras en ese grupo. Yo siempre, desde todos los medios donde estuve, di la oportunidad, porque yo decía, es el que más necesita la persona con enfermedades raras o las asociaciones. Y yo decía, no, raras no, vamos a decir poco frecuentes, porque si no se siente raro el paciente. Pero yo jamás en estos 28 años pensaba, se me había cruzado por el cerebro, que yo era precisamente una persona con enfermedad poco frecuente. Era como que había algo en mí que me llamaba para traerlos, y me acuerdo los chiquitos, y recuerda Mariano Favaloro, los chiquitos piel de cristal, las personas con cáncer de tiroides, bueno, infinidades, infinidades de asociaciones y que se van eternamente agradecidos porque uno les da el espacio, y yo digo, aunque una sola persona nos esté escuchando en este momento, o viendo por internet, o después lo vean en las redes sociales, ya va a ser el multiplicador de salud que diga, vos sabés que fulano de tal tenía esto, esto y lo otro, y era una enfermedad rara o poco frecuente. Sin duda. Es mucho más frecuente de lo que pensamos. Yo atiendo allá en el San Juan, trabajamos en el servicio de clínica. Esto lo hago, digamos, como algo extra por interés, solo por interés, curiosidad académica, y porque me interesa generar y dejar algo para algún futuro. Como sé que viene muy lento, las cuestiones muchas veces en la salud pública, entonces la idea es dejar algo armado para que otros sigan sumándose y trabajando. Si es posible, alguno que en el medio así podemos dejar un poco el legado y que esto continúe, que haya un espacio para la atención. Ayer yo estuve en un taller, que es el último del año, que nos convocan a las asociaciones, grupos, etcétera, y de todos uno saca cosas positivas y de pronto te hace un clic, ¿no es cierto? ¿Qué pasa si el médico deja de decir dos más dos son cuatro? Yo aprendí esto en el libro y esto es de esta manera, y no voy a pensar en otra cosa. Tenemos que dejar volar la imaginación. Sin duda. Entonces, ¿esta paciente por qué le voy a mandar a hacer cerámica y la voy a tratar como una estresada? Si esta paciente está diciendo hace 40 años que tiene los síntomas del padre, por ejemplo, y cómo la podemos ayudar simplemente escuchándola. Con siete minutos que dan las obras sociales y prepagas, y en los hospitales creo que más de diez tampoco puede. Mientras uno hace una ficha, no puede preguntarle qué tal su papá, su mamá, nada. Entonces, uno no nació, ni de un zapallo ni de un rapollo. Entonces, escuchemos a esta paciente, que generalmente son mujeres, no sé por qué, hay más que ahora me lo vas a decir. Esta paciente que me quiere decir algo y yo no sé, él no sé que es importante, porque Dios está en el cielo. Antes que me ataques con la pregunta de la mujer, voy a intentar responderla. Yo creo que la mujer busca más, consulta más, se mueve más. El hombre es más dejado. Somos, somos más dejados. Es probable, por eso que veamos mucha, es de insistir, ir a buscar, pelear, golpear la puerta. El hombre por ahí es más, tiene el síntoma, no se puede hacer nada, se queda. Eso lo he visto, no es que sea al 100% así, pero bastante. Creo que puede tener que ver en parte con eso. No quiero entrar en otras disquisiciones. Respecto a lo de la salud mental, es muy, muy interesante. Muchos pacientes de estos tienen, hay alguna cuestión mental, que tiene que ver que uno puede decir, eso mental le da origen a todos los síntomas que el paciente tiene, o en realidad todos los síntomas que sufrió por X enfermedad, que no tiene un nombre todavía, y el sufrimiento le produjo este estado mental actual. O las dos cosas, ¿no? Esa reciprocidad es importante. Y otra cosa respecto al tiempo. El otro día discutíamos en una reunión con alguien de los directivos del hospital donde trabajo, y me decía del tema del tiempo, y que entonces en un momento salió la discusión de cuántos pacientes atendés, y que le presentemos la estadística cuantitativa de los pacientes que atendíamos. Porque muchas de estas cuestiones, Ministerial de Salud Pública, se basan. Tráeme la estadística de lo que atendés, o los estudios que realizás, o lo que sea, y con eso veo la cantidad. O sea, que si yo atiendo a 100 por semana, mejor que si atiendo a 20 por semana. Entonces, mi pregunta instantáneamente fue, ¿y la calidad? Le pedí que me acompañe a ver cómo es atender un paciente con enfermedad sin diagnóstico. Por ejemplo, que ayer mismo la cité fuera del horario del consultorio porque no damos abasto. Entonces yo, la entrevista es 45 minutos mínimo. Después me llevo una chica de 21 años que vi ayer, unos 21 años, así de estudios. Más de un metro de alto. No te miento. Una carpeta con una princesita pegada, que los chicos me cargaban, mis residentes. Así de estudios, que me lo llevé a analizar. Estuve dos días y medio revisando estudios porque me cansaba un poquito. Después bajando, intentando interpretar todo eso. Y después la vuelvo a citar porque de ahí me surgieron otros interrogantes. Entonces, ¿de qué cantidad estamos hablando? ¿Es importante la cantidad? Para nada. Lo importante puede tener que ver con la cantidad, pero sí con la calidad. Es fundamental analizar la calidad. Y esto no es un consultorio de faringitis y demás. Es como decir que una autoridad te diga, son pocos, moranse. Claro. Acá necesitamos analizar otras cosas que son muy, muy importantes, que es el paciente necesita tiempo, como vos decías exactamente acá, y que lo escuchen. Y en esa escucha vos discernir a ver si el paciente realmente tiene alguna enfermedad o a dónde lo podemos mandar. Y eso no se puede analizar en cinco minutos, excepto que sea una cosa, una computadora súper brillante, imposible. Aparte, antes, Crespi, todos los pacientes cuando manifestaban su enfermedad, o la mayoría, el médico decía, bueno, esto es puramente físico, esto es físico, esto es físico, y bueno, te sacamos el análisis, estudios, y ahora todo es psíquico. Entonces, nos bandeamos, hay que ir al término medio. Hay que estar en el equilibrio, en lo posible. Exactamente. Y esto es fundamental, estas actividades de difusión, como hoy hablábamos, el jueves voy a estar en una jornada en el Hospital Evita Pueblo, organizadas por, acá tengo el machete, son jornadas hospitalarias por el 23 aniversario del Hospital Evita Pueblo de Berazategui. Y va a haber una mesa redonda el jueves, que es ahí donde voy a participar, de enfermedades raras, donde se va a tratar un poquito el tema de algunas enfermedades raras, las enfermedades raras en relación con la salud pública, y más o menos cómo querían que me... Mario San Mauro, que es quien me invitó, me quería que le cuente un poquito cómo se organizó la actividad en el San Juan, para tratar de empezar a replicar en algunos lugares, donde haya personas comprometidas y para la atención. Como siempre, sí. Ah, como en algunas discusiones también esto de que, no sé, se nos decía, poner una institución donde el paciente pueda consultar. Entonces, yo les decía, en esta cuestión, capaz que se replica en otras situaciones, pero acá es importante que haya un nombre, no una institución, porque si no el paciente va a la institución y quiere atenderse por una enfermedad rara, o un área. Claro, un lugar, un lugar, un nombre que pueda, desde ahí, el paciente tener una guía. Lógico, porque uno no sabe si lo trata un reumatólogo o un qué. Hay veces que, no sé, hay alguna afección cardiovascular en algún estudio, entonces por ahí es más fácil consultar, pero a veces cuando la multiplicidad de síntomas ya son dos o tres, es como que necesitas una guía de por dónde empezar. ¿Sí? ¿Qué me vas a decir? Bien, te diré, te diré. Lo importante es haber un referente en todos los hospitales. O sea, ser tomado como algo que... Un área más de consulta. Si somos pocos, es porque el resto no está detectado. Exacto. Por ejemplo, en fiebre mediterránea familiar, tenemos, como hablaba con Pablo Loro también, un crisol de razas, en el cual yo lo tengo por parte de madre y de padre. No voy a decirle la edad que tengo, pero tengo unos cuantos. Nunca me trataron y ya de cuando nací ya tenía fiebre mediterránea familiar y se manifestaba con un año de diarrea infantil. Ya ahí estaba. Ya ahí, si yo hubiese estado en el Garrahan, que no existía, me lo detectaban. Entonces el paciente llega quizá a los 50, 60, 70 años sin un diagnóstico y ya traen con una trayectoria de personas que han muerto en el camino, está sin diagnóstico. Entonces, si todos estaríamos diagnosticados, en todos los hospitales existiría. Sí, pero tendría que haber, porque no damos abasto. Entonces vamos a ser los pioneros. Los pioneros y como pionero nos va a costar mucho, pero lo vamos a lograr. Así es. Respecto a la FMF, la fiebre mediterránea que vos nombrás, está dentro de los síndromes autoinflamatorios. Bueno, hace poquito diagnosticamos uno en el San Juan, un chico joven de San Nicolás. Bien. ¿Quién es genético? Se lo pedimos recién ahora que no hubo manera de cubrirlo, entonces fue espectacular. La mamá organizó un asado en la ciudad junto a La Plata y pagó el genético. Bueno, ayer en el taller que tuvimos en un laboratorio, que estamos agradecidos, cada uno saca lo que más le conviene, ¿no es cierto?, y lo que va a poner en práctica. Entonces tuvimos unas charlas de cómo se pueden adquirir donaciones y para qué. Entonces la primera que levanté la mano, yo necesito genéticos, no solo para mi familia, sino para muchísimos médicos que a partir de mí tienen la sospecha de que fibromialgia y polimialgia puede llegar a ser fiebre mediterránea familiar porque coinciden los síntomas. Aparte no me voy a cansar de repetir, poli es mucho, mialgia, dolor o músculo. ¿Qué enfermedad es la de mucho dolor de los músculos? Bien. O articulaciones. Y la fibromialgia, la apuntada en el corazón, problema intestinal, dolor, tiene seis puntos en común, es mucho. Y por algo no la quieren reconocer como una enfermedad. Y los pacientes se desesperan y quieren que le pongan el nombre a la enfermedad, pero que no le pongan todavía, que se saquen el genético. El genético es caro. Entonces, desde la asociación, que prácticamente ya está armada y que vos formás parte de y el doctor Mariano Favaloro también, lo primero que vamos a hacer es poder conseguir fondos para, ya que todavía no está reconocido el genético gratuito para el adulto, si para el niño, podamos hacerlo genéticos. Y para mí eso va a ser algo fantástico, porque muchísima gente va a tener la posibilidad con que un 30% de fibromialgia y polimialgia, sea FMF, ya tenemos ganada la batalla, para que después lo hagan gratuito desde el Estado. Sin duda. Y necesitamos también formar genetistas. Ahí en el hospital, en el Ludovica, abrieron la residencia, me parece que el año pasado, de genética médica y ya hay gente. Y hace poco tuvimos, creo que difundimos de un Ateneo Internacional con un colega que tenemos en contacto, que cada tanto viene y se queda en casa, de la Mayo Clinic de Rochester, Minnesota, Estados Unidos, viene a hablar sobre Marfam, sobre el síndrome Marfam, el doctor Juan Bowen. Y hace poco tuvimos un caso en el San Juan de un caso cardiovascular, una chica de 21 años, tenía un hábito marfanoide, que le llamamos que es el cuerpo largo y alto, los dedos largos, y algunos signos de que el tejido conectivo no estaba bien, pero no teníamos un diagnóstico exacto, entonces hicimos un Ateneo con la Mayo Clinic de Estados Unidos, con él, que habla muy bien el castellano, gracias a Dios, es fácil comunicarse, y nos tratamos de, le presentamos la paciente, fue realmente muy interesante. Y él nos preguntaba, eso consulten a la genetista, ¿tienen genetista ahí? No hay genetista, creo que no sé, en pocos lugares, en los pediátricos, en el cruce, y no sé si hay en alguna otra institución. Así que también necesitamos el genetista, que es una... ¿Y pueden trabajar como una unión con la gente del cruce? Sí, sí, trabajamos, claro. De hecho, a esta chica la mandamos con Jaén Oliveri, que es una de las genetistas que está en el cruce. ¿Y en el cruce hacen el genético? No, no, no. El tema de los estudios genéticos... Sí, todavía no. No, se hace en un grupo, creo que, si mal no estoy informado, en el Centro Nacional de Genética Médica, el CENAGEM, tiene, no me acuerdo ahora, doctora Cargo, pero hay una serie de enfermedades que se pueden diagnosticar genéticamente desde el CENAGEM, pero hay un grupo limitado. No se puede pedir cualquier estudio. Todavía no. Bien, vos recordás bien el IX Congreso Internacional que tuvimos en la Asociación Médica Argentina de Periodismo y Salud, que, bueno, yo invité a un grupo selecto de médicos, entre ellos estaba Favaloro y Estás Vos. Bien, y eran siete mesas, era un día que granizó. Sí. ¿Está? Bueno, de siete mesas quedaron creo que tres mesas y la nuestra tenía 25 profesionales con unas ganas de hacer cosas que yo armé un grupo hermoso para que vamos a empezar a hacernos notar a partir del año que viene. Y vamos a trabajar fuerte para las enfermedades poco frecuentes. No solo fiebre mediterránea familiar, obvio. Excelente. De hecho, bien. Donde uno busca hay cosas para hacer. Es increíble. Es un terreno. Tenemos que tener ganas, ganas y yo siempre digo lo siguiente, tanto a los profesionales como al común de la gente, ¿no es cierto?, de diferentes profesiones. Todo lo que uno desea y pone como objetivo, lo lográs. O sea, en la vida tenemos que tener objetivos para poder seguir adelante, pero con fuerza y rodearse de pares, no quiere decir de mejores, pero sí de gente que piense como uno. Porque la vida es corta, ¿está? Creemos que vamos a ser perpetuos. Cada vez lo pienso más. Pero dejar cosas, sí, yo no te cuento, dejar cosas sembradas. Yo digo, pobre mis hijos, ¿no? Cuando yo parta, porque he dejado sembrado cosas donde estuve, y cassette, y DVD, van a tener de todo para recordarme hasta no sé qué generación, pero todos me van a recordar de la misma manera, como una luchadora que soy, sobre casos reales. Hay que luchar para lograr lo que uno quiere. De esa manera, yo descubrí mi enfermedad. Hoy no estaría acá. Y no me hago la víctima, porque lo último que quisiera, porque todo el mundo me dice, qué bien se te ve, y qué bien se me va a ver siempre. Porque yo pienso que el cerebro, que tenemos tres, escuchen, tres cerebros, uno en el corazón, uno en el corazón, uno en donde está ubicado, y el otro en los intestinos. Esos tres cerebros son los que manejan nuestro organismo. Y por sobre todo, pues, mucha fuerza de voluntad. ¿Qué hay para agregar? Hoy, algo que me quedó ahí, de lo que charlabas, es de esto del decir no sé, que yo muchas veces en alguna exposición, que me invitan a hablar, si puedo, meto este bocado, que es el de poder, el que los médicos podamos decir no sé, que es re difícil, que hasta incluso yo diciéndolo, a veces nos cuesta en las discusiones decir no sé, pero es la puerta, la llave al conocimiento. Porque cuando vos pensás que no sabés, o decís la verdad es que no lo sé, o te empezás a dudar, es donde abrís la puerta del conocimiento, donde vas a buscar, le preguntás a otro, le preguntás, a veces el paciente nos enseña y nos trae información. Esto es recontra frecuente que el paciente venga con una información nueva. Salió un nuevo medicamento y te hace ir a estudiar. Y Google, Google es muy importante hoy en día. Tenemos muchas fuentes, encima la información es muy, hay información que no es buena en internet. Ajá, es lógico, hay que saber. Hay que saber seleccionarla. ¿Cómo está firmada la nota que uno lee? Pero el punto de partida es esto, cuando estás adelante un paciente, estamos adelante un paciente, es decir, acá hay algo que no me gusta o no sé, o tener esa seguridad de que uno no sabe. Exactamente. Entonces, de hecho, además, cada vez que discutimos, hacemos pases de sala, con los colegas y los residentes, les digo, se dan cuenta que es más lo que no sabemos que lo que sabemos. Bien, solo sé que no sé nada. Bien, tenemos que realmente hacer el cortecito. Y yo te cuento algo, Crespi, y como este programa quizá no lo escucha mucha gente, entonces estamos siempre en familia. Lo escucha muchísima gente. Bien, y más por internet. En el mes de marzo, un canal de aire, que solicité el espacio, me dijeron, sí, vas a tener un espacio para divulgación. Yo estaba afuera, me volví un 23 de febrero, cuando voy al canal, me dijeron, Mirana María, la asistente del director de un canal de aire, Mirana María, te conocemos, sabemos cómo trabajas, 28 años creo que bastante me conocen, pero te vamos a hacer una nota dentro de un programa. Dije, bueno, está bien. Y pregunté por qué. Y me dijo esta señorita, porque no queremos llenar el canal de enfermos. Ahora, ¿qué capacidad tiene una asistente del director de un gran canal de aire para decir, no queremos, o sea, el director y ella, el vicepresidente y ella, o ella sola? Entonces, va a llegar a todos los oídos esto. No sé si fue a nivel personal, porque yo la lepra no tengo, o que hay que reírse y bailar y no llevar enfermedades al aire. Y yo fui pionera hace 28 años atrás, o sea que, si hace 28 años atrás pude abrirme camino, ahora, bueno, ya está todo hecho. Pero hay gente que piensa de esta manera. Y es bueno que se sepa. Bueno, vamos a hacer una pequeña, sí, un pequeño cortecito y luego continuamos. Vamos la radio, somos tu voz, vamos con eco, siempre la verdad y la mejor información. Ay, pero qué tarde, que se me hizo. Me tengo que apurar, porque si no, no llego, no llego, no llego. No, pero seguro. ¿Qué problema? Eh, bueno, vamos a encontrar una solución. Bancame ahí, que en dos minutos estoy con vos. Bueno, vos ahora te tenés que ir. Sí, pero yo quiero hablar de esto ahora. Cuando llegue a casa te llamo. Te llamo. Tres de cada diez muertos en el tránsito son peatones. Cruzá siempre por la senda peatonal o esquina, respetando los semáforos. Allí, todos los vehículos deben darte prioridad. Luchemos por la vida. Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios. Podés escucharnos en vivo, informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video. Búscala y bajate la aplicación Ecomedios. Podés vernos en vivo en Ecomedios.com Ecomedios.com Contenidos audiovisuales Conectate con nosotros. Línea directa 4-325-101220 Si usted tiene alguna inquietud sobre su salud o la de su familia, Hablemos de Salud les responde vía mail. Tomen nota Hablemosdesalud arroba hotmail punto com o a través de nuestra página www.hablemosdesalud punto com punto ar Cuando una obra se termina llegan muchas más cosas de las que imaginamos y lo más importante es que llega el momento de empezar de verdad a vivir mejor. Conocé todas las obras que empiezan y terminan en la provincia en gba.gov.ar barra obras Buenos Aires provincia entre todos podemos más. Profesora Karina Uranga Cosmiatra Tratamientos faciales y corporales personalizados Para contactarse 011-69-68-1112 o vía mail karinauranga arroba hotmail punto com Descubrí tu vocación docente Elegí enseñar es un programa para que estudiantes de los últimos años de secundaria conozcan el mundo de la docencia Más información en buenosaires.gov.ar barra educación Buenos Aires ciudad Vamos Buenos Aires El campo como motor de nuestra economía y los trabajadores rurales como sus protagonistas UATRE Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores 70 años con los pies en la tierra Y continuamos con Hablemos de Salud Estamos con el doctor Ricardo Rojas que es médico especialista en diagnóstico por imágenes y director médico de diagnóstico Rojas Un gusto tenerte en el programa por primera vez Gracias a vos por recibirme Ana Muchísimas gracias Te cuento Las mujeres estábamos hablando recién con el doctor Crespi con el doctor Favaloro que nos cuidamos más o sea más nuestra salud que el hombre que no sé si por miedo o por pudor o por no sé qué no se cuida tanto ¿A vos te parece que la mujer realmente nos estamos cuidando y nos estamos ocupando de nuestras mamás? Sí, yo creo que la mujer tiene más conciencia que el hombre yo creo que es un estamento que a veces nos ha impuesto la sociedad sobre la mujer pero sí la mujer se cuida más y aparte cuida más obviamente a su familia o a sus hijos así como su marido ¿no? pero es real es real bien en cuanto a la mamografía o bien la tomosíntesis ¿no? que actualmente se está empezando a usar ¿qué beneficios tiene uno? ¿qué beneficios tiene el otro? si se tienen que complementar si de pronto está ¿qué pasa con esa dosis de radiación? ¿no es cierto? que continuamente a través de los años vamos recibiendo bueno concretamente primero para tener una idea bien concreta y que la gente sepa la mamografía es realmente un método bárbaro para la detección del cáncer de mama obviamente con el tiempo está cambiando esta metodología y la idea de los que hacemos la detección del cáncer de mama y la idea es lesiones mínimas que todavía no sean palpables es decir detectarlas incipientemente entonces la mamografía convencional obviamente es la diríamos mejor tasa de sobrevida que da la mujer cuando tiene una lesión pero bueno ha aparecido otro método concretamente hace 7 o 8 años que es la tomosíntesis la tomosíntesis es un estudio que es muy similar a la mamografía convencional la diferencia es que la tomosíntesis hace un corte múltiples cortes en slice de todo el órgano mamario entonces en vez de tener una imagen que nos da la mamografía la tomosíntesis nos puede dar 50, 60, 70 cortes de esa mama entonces son cortes de un milímetro de alta resolución y obviamente lo bueno ahí es que estamos viendo ya lesiones de 1 o 2 milímetros es increíble entonces eso es lo importante obviamente fue cambiando el método y fue mutando esto se está haciendo mucho afuera sobre todo en los países nórdicos que son los precursores Japón y hasta Corea del Sur en Estados Unidos en algunos estados se está implementando para el control de sus poblaciones pero ahora ha aparecido una nueva modalidad que es son equipos que solamente hacen la tomosíntesis y que en base a esos cortes a esos 50, 60 cortes la compacta es una compactación de todos esos cortes y hacen lo que se llama una mamografía digital sintetizada en reemplazo de la mamografía que todos conocemos ahora vos me dirás para qué sirve todo esto primero porque en muchos lugares se está controlando a la paciente con primero una mamografía y cuando había alguna duda se hace la tomosíntesis para despejar dudas obviamente entre medio nos estamos olvidando que a la paciente la estamos exponiendo dos veces a la dosis radiante obviamente los equipos están homologados y está controlada esa dosis que recibe la mujer pero bueno con esta nueva tecnología lo que estamos haciendo es evitar la doble exposición con el beneficio que eso implica y aparte al mejorar la tecnología concretamente estas unidades emiten menos radiación que una mamografía convencional entonces acá tenemos dos cosas beneficio en cuanto a la dosis radiante beneficio a la doble exposición a la mujer y lo que se está promulgando en este momento afuera concretamente es hacer los controles de toda su población tengan o no tengan hallazgo es decir un screening para toda la población entonces ¿cuál es el beneficio? me dirás bueno obviamente primero bajar la dosis radiante segundo la detección aumenta según diferentes trabajos científicos entre un 25 a un 45% de detección mejor que la mamografía convencional y algo importante que yo siempre digo uno hace medicina pero uno trata de ser ser un médico humanista ¿qué significa eso? que la paciente hacerle esta esta modalidad de screening y evitar la recitación que es lo más importante ¿por qué? porque es muy difícil cuando una paciente se hace un estudio mamográfico un estudio mamario y por estadística sabemos que un 20% de esa población se la recita entonces ¿qué significa? esa mujer vuelve de vuelta al centro se vuelve a hacer una toma adicional con obviamente la ansiedad que provoca a la mujer entonces evitamos esa recitación esa es la idea concreta del método evitar la recitación en la mujer obviamente todo esto va a ir mejorando y obviamente está en base también a los grupos de trabajo que se están generando actualmente en nuestro medio bien varias son las preguntas que tengo para hacerte y como no solo periodista como mujer ¿no es cierto? vos hablaste de detección de un tumor de 2 milímetros que vamos a suponer que es un alfiler en un papel ¿no es cierto? vamos a suponer que este tumor esté alojado muy atrás en una mamografía ¿puede llegar a salir? siempre tiene que salir siempre siempre si está bien realizado el estudio por eso es importante cuando se hace la mamografía o sea cualquier método se tome bien el plano posterior de esa mama y ahí se tiene que ver todo se tiene que ver desde el músculo pectoral que es el músculo que diríamos está detrás de la glándula mamaria bien entonces vamos a suponer que como es tan pequeñito esta es la duda y sabemos que si está la duda hay que ir a una tomosíntesis así es o sea que es un doble gasto para el paciente el estado lo que fue bien ¿qué ocurre por ejemplo si la mujer tiene prótesis mamaria? bueno hoy día la prótesis no hay inconveniente es decir se controla igual que una paciente que no tiene prótesis es el mismo estudio el mismo procedimiento obviamente a veces según el tipo de prótesis se adicina una técnica que se llama la técnica de retropulsión es decir que retira la prótesis para ver mejor la glándula mamaria que se llama la técnica de Eclun y que obviamente hace el mismo diagnóstico que la mamografía convencional obviamente agregado si uno realiza una tomosíntesis mejor porque estudia mejor el órgano en diferentes cortes evitando la prótesis hablás de cortes si como el común de la gente puede entender los cortes es sencillo es decir yo siempre digo que es como una tomografía computada por ejemplo donde es un estudio un escáner donde escanean todo el cuerpo y hace múltiples cortes pueden ser de 5 milímetros que es el estándar en la mama hacemos de 1 milímetro o sea que vemos en su totalidad todo el volumen mamario y no se nos escapa nada porque la detección realmente es es impresionante es decir nosotros que hace poco estamos con esta metodología realmente a veces nos asombra lo que estamos viendo y lo más importante bajamos la recitación en un 40% o sea que bueno eso es un logro importante ¿a partir de cuando una mujer debe hacerse una mamografía o una tomosíntesis? la mujer a partir de los 40 años y ahí en forma anual se debe realizar un estudio estándar y obviamente si hay antecedentes que es lo más importante comenzar a partir de los 35 años o en el caso de que el ginecólogo o el mastólogo consideren o vean algún hallazgo clínico evaluarlas antes de esa edad a menudo digo que el cáncer de mama no se puede prevenir pero si detectarlo cuando tiene 1 o 2 milímetros o 3 ¿no es cierto? la importancia de que si la mujer no se hace en los estudios no va a saber nunca si tiene o no tiene ¿y qué pasa con esas mujeres que de pronto no se hacen los estudios con un cáncer de 1 milímetro o 2 milímetros puede sentir un síntoma sentir un síntoma bueno redundante algún dolor algo que le marque que tiene un cáncer de mama ojalá fuera así y lamentablemente no es así hay un viejo dicho en medicina que en cáncer en lo que es patología mamaria lo que duele y que es lo que más consulta a la mujer siempre es benigno y lo que no es lamentablemente un cáncer lesiones mínimas realmente no tienen allá clínica la mujer lamentablemente pero hay mujeres que dicen bueno mi ginecólogo me enseñó a hacer un autoexamen mamario pero yo pienso que en un pienso perdón la ignorancia que un autoexamen mamario no va a salir un cáncer de un milímetro 2 ni 3 ni 4 es tal cual es decir piensen que cuando la paciente se revisa clínicamente que muchas veces lo hace lo aconsejan frente a un espejo o bañándose en la ducha cuando la paciente palpa en general ya excede el centímetro centímetro y medio recién ahí o sea que si llegara a ser una lesión obviamente la paciente está perdiendo tiempo está perdiendo tiempo y una mejor sobrevida es decir las lesiones nosotros a veces detectamos lesiones mínimas y que las venimos siguiendo de 10 20 años y es impresionante que vienen obviamente a hacer sus chequeos anuales y están íntegras entonces ¿qué significa eso? una paciente no hay que tenerle miedo a la palabra cáncer ni al resultado uno tiene que venir a hacerse el examen ¿sí? porque siempre digo esto la sobrevida es excelente es decir van a vivir plenamente toda su vida inclusive si es mínima la lesión salvar el órgano mamario que es lo más importante para una mujer ¿sí? entonces realmente si tenemos todo a disposición ¿por qué no utilizarlo? y no ser conscientes claro yo digo que a veces la mamá tiene un bebé y la cartilla de las vacunas dicen a los 3 meses a los 4 obligan a la mamá hacerse hacerle vacunar a sus hijos yo pienso que tanto las obras sociales como las prepagas tendrían la obligación ¿no? de citar a los pacientes para hacerles análisis de sangre una mamografía todas cosas elementales que son importantísimas porque eso es prevención eso es prevenir y lo que no obliga o sea la mujer no hay que no me duele y no importa quizás están más contentas porque se colocaron una prótesis mamaria que hacerse la mamografía anual después de los 40 tal cual como modo de ejemplo lo que vos comentás hay países sobre todo yo siempre hago encapié en los países nórdicos donde la mujer a partir de los 40 años el Estado el Estado llama a esa mujer la ubica en su domicilio y le ofrece formalmente en el domicilio más cercano un lugar para hacerse el estudio bien Ricardo me quedaría horas charlando con vos pero viste cuando te hacen así es de donde porque la próxima no avisamos la pregunta del millón si o no las obras sociales prepagas cubren esto lamentablemente aún no todos recordemos que bueno el PMO obviamente obliga a diríamos a cubrir la mamografía convencional ahora recién hace honestamente hace un año se hizo la mamografía digital y bueno eso es lamentable bueno perfecto largo camino por recorrer pero tenemos que tener en cuenta que la tomosíntesis es lo más seguro para cuando hay una sospecha de cáncer de mama muchas gracias Ricardo Rojas con respecto a la audiencia gracias por escucharnos por todos los mensajes que recibimos durante la semana agradezco mucho a los profesionales que hoy están acá sin ellos hablemos de salud no sería nada los espero a todos los que nos están escuchando y viendo el próximo martes en este mismo horario chau chau desde buenos aires transmite LRI 224 AM 1220 Ecomedios